Para satisfacer las nuevas y más exigentes demandas del mercado industrial de soldadura, Halby ha lanzado una nueva máquina trifásica multiproceso, ofreciendo un diseño moderno con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Están disponibles tanto en versión inverter, compacta con ruedas como con devanadora separada, adecuadas para la soldadura MIG-MAG, manual, sinérgica, pulsado, doble pulsado, root welding, TIC-DC, electrodo y gouging versión 500 amperios. La gran pantalla de 3.3 pulgadas muestra todos los parámetros de soldadura y permite una configuración fácil e intuitiva. Pantalla grande y fácil de usar, conexión para la antorcha TIC, conexión DINSE para el cable de soldadura, refrigeración de ventilador según demanda, BRD, posibilidad de utilizar con grupos electrógenos de potencia, compensación de la fluctuación del voltaje de línea, conexión de 10 pines para el control remoto. La tecnología CANVAS permite el uso de cables de interconexión largos entre devanadora y grupo de potencia, conjunto de arrastre de hilo con cuatro rodillos, portabobina de 5 kg y 15 kg, posibilidad de guardar y recuperar 250 memorias de trabajo, interfaz USB para actualizaciones de software y para almacenamiento de parámetros personalizados de soldadura. Su configuración inicial de fábrica es sinérgica, permitiendo las extensiones a MIG pulsado, MIG pulsado doble, root welding. Igualmente, la devanadora separada contiene una interfaz la cual permite utilizar opcionalmente antorchas pull-gang, antorchas push-pull, antorchas con control analógico o digital. El usuario puede guardar hasta 250 puntos de trabajo e insertarlos en una job list personalizada. Las actualizaciones del software resultan muy sencillas gracias a la interfaz USB. ¡Gracias!